Yo, tú sabes lo que huele a mí, yo me quedo y siento el chulito y el confort es el guampi vivo. Tú y yo tenemos química, que tú eres única, me enamoré de forma agrónica, me la partiste a la mitad. Mi partera es el tipo de lonajona, es caliente y se le sube la bombona. Desde lo suyo ningún tipo le impresiona, solo conmigo que sabes que la jetona me da. La linda es persona que en fondo, a los hombres los tiene loco. Mi niña, yo estoy fruto en ti, yo te sigo por allí, tú me tienes más de cojo. Tiene una pila envidiosa atrás, pero es que ninguna la supera. La que es linda es linda y la que no puede superar. Y no lo pares, acelera tú, tú, y no lo pares, acelera. La que es linda es linda y la que no puede superar. Y no lo pares, acelera, eh, eh, no pares, acelera. La que es linda es linda y la que no puede superar. Estaba buena pero mejoró, bendito el cirujano que lo operó. Y lo tiene rico, rico todo, una putajura que baila en el gol. Se puso más rica, más buena, más leve. A esta maricona le dicen la triple M. Ella no te responde, no le tires a T.M. Y el teléfono pa' o pa' que no queme. Imagínate persona que en favor, yo lo asume, yo tiene dolor. Niña, estoy fida en ti, yo te sigo por allí, tú me tienes más de cojo. Tiene una pila envidiosa atrás, pero es que ninguna la supera. La que es linda es linda y la que no puede superar. Y hoy tenemos química, porque tú eres única. Me enamoré de forma crónica, tú fue la partida a la mitad. Me partera desde el tiempo en una zona. Es caliente y se le sube la humona. Y en lo suyo ningún tipo lo impresiona. Solo conmigo, aunque soy el que la detona, na-na-na. Oja, mira, aquí yo te amo a las dos manos. Atentamente, los ambigiestros. Dile al alumno y a dos, que yo soy el alumno en esto y po' 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 po'. Tú sabes que yo soy la lucidera. Contigo no, con cualquiera. Y tú sabes que esto me vuelve a pegar. Y no lo padre acelera, y no lo padre acelera. La que es linda es linda y la que no puede superar. Y no lo padre acelera, no lo padre acelera. La que es linda es linda y la que no puede superar. Oja, producen. Oja, mira, lo va a vender, lo vendo, lo mejor es. Usted en escalera y nosotros en ascensores. Otro trabajo, práctico, por favor, te pido que no llores. Oja, producíame. Oja, titi, ony, mandy, william, madiel. Tu fucking manager, el capo. Oja, un yesta sin cariña. Habla, sabir. Tú estás bellao, yo lo sueño, te dormí. Repateate, repa music. Jey, la. El repen es music, papi. Nuevo writer, nos partimos como la. Nada es b-bo. Esta otra marca se pegó. Es chulo, papi. Nani, homen. Que besito el trece. En One Piece. Jey, como forever.